DJ Dan de Naucalpan, México DJ Dan Quieres marcharte de mi lado Porque tienes la miel en otros labios Y que ya quemas tu piel en otros brazos Ahora quieres liberarte de mi Ya no te hago feliz Sabes lo mucho que te quiero Y prefieres brindarme tus desprecios Cariño ingrato, arráncame la vida Es preferible morir por tu amor Que vivir sin tu amor Un ladrón de amor Yo seré por ti Llegaré hasta el fin Si me dejas tú seguir Si entras en mi sedución Un ladrón de amor Yo seré por ti Y aunque esté la luz Encendida Yo entraré Y del pudor Y me olvidaré Por ti un ladrón seré Un ladrón de amor Un ladrón de amor desesperado Que por tu amor Se olvida del pecado Voy a ser un lobo Y tú mi presa Si por un beso tuyo Y he vivido la cabeza Un ladrón por ti Siempre al acecho Cediendo ya el alcance De tus besos Seré yo tu guardián Bajo la luna Hasta que pueda amarte Y dormir en tu cintura No puedes querer a nadie A otro Que no se halló Pues tu amor Me pertenece Aunque tú digas Que no Pues un día Tú me juraste Que yo era Tu adoración Que siempre Tú me amarías Y de testigo Pusiste a Dios Y dices Que andas con otro Y que te piensas Y que te piensas Casar Andarás Con el que quieras Pero a mí nunca Me has de olvidar Porque los besos Que yo te di Nadie los borra Así como así No puedes querer A nadie Porque tú bien sabes Que me amas A mí A mí Tú, mujer hermosa de la cual me enamoré Así mi fuego siempre a tu lado encontré Te di todo como pude me entregué Ahora dices que ya no te importó nada Es mejor dejar las cosas como estaban Que no te pregunte nada porque pades la mirada Y tienes que partir Me enamoré de ti, de tu manera inolvidable Y hacerme sentir el más amado y entregado No podría mentir, si eras todo, eras para mí Me enamoré de ti, perdidamente apasionado Siempre fiel a ti, adicto a todas tus caricias Obsesión sin fin, un día llegué a llorar y fue por ti ¿Cómo puedes ser tú? Olvidarte de lo que ha pasado sin mirar atrás Olvidarte cuánto yo te amo y ahora que te vas Solo sé que duele, tal vez no lo puedas soportar ¿Cómo puedes tú? No sentir que me haces tanta falta para respirar Ya intenté de una y mil maneras para regresar Pero no te importar Y me entierras en la soledad Pero te amo, tú no lo entiendes Pero no encuentro un cuerpo a evitarlo Me acostumbraste a despertar Entre tus brazos hoy te vas No me di cuenta, me enamoraste Igual que todas, solo jugaste Hoy me haces tanto amar Cuánto tengo que esperar para olvidarte Música 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 Me dices Me dices Que trate a toda costa de olvidarla Que trate de mis brazos arrancarla Como se ve que no estás en mi lugar Música Me dices Que piense que es deseo irrealizable Lo mío no es capricho y tú lo sabes Porque yo a ella la quiero de verdad Y tú que harías Si ella tratara de besarte Si ella tratara de abrazarte Si ella te dijera que te quiere Que harías tú Y tú que harías Si ella te cantara en el oído Si ella te dedica mil suspiros Si ella te confiesa que su mundo Eres tú ¿Qué harías tú? Música Mira que sorpresas da la vida No esperaba encontrarte No esperaba encontrarte Caminando de la mano con él Mira que ironía ¿Quién diría? Yo tratando de olvidarte Y el destino nos reúne otra vez Y confieso que yo aún me siento igual Que después de ti no he querido a nadie más Esto para mí no es fácil de ocultar Pero vernos solo fue casualidad Y no le cuentes nunca mi amor Lo que sientes por mí Que no se entere su corazón No le hagas sufrir Que no tiene sentido mi amor Querernos así La historia que vivimos tú y yo No se va a repetir Te juro que todos Los momentos que he estado junto a ti Han marcado mi alma Han llenado mi vida de felicidad Todas esas caricias Todos esos te amo con pasión Y el jugar a amarnos Ya me di cuenta Vienen del corazón Yo te juro que te amaré Pase lo que pase siempre Yo te amaré Y cuando no esté contigo Me aferraré A tu recuerdo Para ser feliz Yo te juro Que te seguiré Por los caminos más difíciles De recorrer Y si lloras algún día También yo lo haré Porque te juro Que yo siempre te amaré Nunca pude imaginar Porque Decidiste terminar Ahora ya no sé Solo el tiempo pudo dar la razón Ese amor Ese amor que te entregué Jamás te interesó Cuántas noches tuve que sentir Tiene soledad Para entender la realidad Ya no volvería a pensar en ti Voy a continuar viviendo Porque yo ya no te quiero Ya no volvería a pensar en ti Me gané de recordar Hoy decido dejarte atrás No me puedo imaginar sin ti Tú significas tantas cosas para mí Te has convertido en la única razón Eres mi vida Y que fue lo que me enamoró Creo que es todo Porque aquí en mi corazón No hay un espacio que me pertenezca a mí Es todo tuyo Que me das que solo quiero estar rico contigo No te das cuenta que por ti me muero y vivo Solo con verte sonreír así Nada me haría más feliz Que despertara siempre aquí conmigo Que me das que solo quiero estar rico contigo Que soy capaz de todo y más por tu cariño Solo me queda arrodillarme aquí Y que me digas que sí Soy el afortunado en tu camino Ay, ¿qué me das? Poco a poco el amor se acabó De testigo está mi corazón Me entregué como nunca por ti Como un tonto te di la razón Presumí que me hacías feliz Tantas veces que me convencí Pero a solas jamás te importó Hacerme sentir, hacerme el amor Sé que no es lo que quieres oír Hoy es tiempo y lo voy a decir Ya no te quiero Estar contigo no lo necesito No se me antoja ni probar tus besos Desde hace tiempo ya no siento nada Cuando estás conmigo Ya no te quiero En realidad no eres quien yo pensaba No te pareces a lo que soñaba Me equivoqué, lo tengo que aceptar No hay nada más que hablar Ya no te quiero Por qué juegas conmigo Es fácil decir no Cuando el amor ya no se siente Por qué haces que mi mente Se enferme por amarte Y me sienta como un juguete Por qué no te decides Una vez por todas Y así dejas tanta vuelta Dime qué tanto inventas Si aquel que tanto piensa Al darse vueltas se lamenta Dime si en realidad serás de mí No me hago esperanzas con tu amor Dime qué tanto sientes tú por mí No quiero sufrir más No sin razón Te parece poco que te quiero Te parece poco que te amo Te parece poco que te pienso Te parece poco que te extraño Te parece poco que en la luna La bajé para adornar tu pelo Que gracias a Dios soy mi fortuna Eres tú sabes cuánto te quiero Te parece poco que te quiero Te parece poco que te quiero No te he perdonar No te he perdonar Si mañana te acordarás de mi nombre Algún día te acordarás de mis besos Ya no los tendrás jamás Música Tú eres la mujer que siempre había buscado Música 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 Desde el día que llegaste a mi vida Música He dejado de andar con tonterías Música Música Tú me enseñaste la luz Música Sé que en tu casa te criaron a la antigua Música 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 I 大 monstruos Quiero que sepas esto vida mía Solo hay una cosa que te pediré Música 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 Simplemente amame Porque lo único que quiero Es tu corazón Música Me bastaría con tus besos Para entregarme ciegamente a tu amor Música Simplemente amame Simplemente amame DJ Dad, de Naucalpa, México DJ Dad Tú eras la mujer que siempre había buscado Y el sueño más profundo te había imaginado Desde el día que llegaste a mi vida He dejado de andar con tonterías Tú me enseñaste la luz Sé que en tu casa te criaron a la antigua Deberías darme todo lo que un hombre necesita Quiero que sepas esto vida mía Solo hay una cosa que te pediré Simplemente amame Porque lo único que quiero es tu corazón Me bastaría con tus besos Para entregarme ciegamente a tu amor Simplemente amame Porque lo único que quiero es tu corazón Me bastaría con tus besos Para ser tuyo, solo tuyo, mi amor Simplemente amame Simplemente amame DJ Dad, de Naucalpa, México Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo